Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y los siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús les oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Muchas veces asociamos la palabra sígueme con el llamado a la vida sacerdotal o religiosa. Pero en realidad no solo abarca ese estado de vida. La palabra sígueme la dice Jesús a todos sus discípulos, no importando su condición o dirección. Esto es, no importando la vocación que deseen abrazar como creyentes. El sígueme de Jesús es un llamado universal para todos los seres humanos y se identifica con aceptarlo en nuestra vida y proclamarlo con nuestro testimonio como único Señor. Ese llamado universal para todos es a vivir en santidad. Ahora bien, debemos entender qué significa la santidad. Esto porque para muchos es tener dones especiales y abandonarlo todo para servir al Señor de una manera particular. Y aunque es una realidad que la vida de santidad nos va apartando del mundo, entendiendo este como el Espíritu que nos mete en el pecado y nos hace vivir lejos de la gracia, la santidad es un camino de fe que comienza por vivir en la gracia de Dios y luchar por tener un cambio de vida. La santidad es luchar todos los días por evitar el pecado, de tal manera que al ir venciendo ese pecado nos vamos acercando más a Dios y así nuestras acciones y nuestra vida cambian. La santidad implica revisar todos los días nuestras actitudes y corregir aquellas que no son correctas, sean voluntarias o involuntarias, de tal manera que vayamos caminando poco a poco hacia una vida donde podamos primero erradicar los pecados mortales y después las faltas veniales. La santidad desarrolla en nosotros el amor a Dios y como consecuencia de sentirlo el deseo de querer que todos los demás se acerquen a Él y vivan esa experiencia que ha transformado nuestras vidas. Si leemos las vidas de los santos, notaremos en ellas estos elementos básicos. Primero tuvieron un encuentro con Dios que marcó sus vidas. Después de eso decidieron acercarse a Él e ir viviendo la experiencia de sentir su misericordia por medio de los sacramentos, lo cual les llevó a sentirse comprometidos con Él. Posteriormente sintieron el deseo de agradarle y vivir lejos del pecado. Y por último, se llenaron tanto de amor que sintieron la necesidad de expresarlo a los demás por medio de obras concretas. Ese amor y misericordia que experimentaron nos llevó a compartirlo y aliviar el dolor de muchas almas de acuerdo a la realidad en la que vivían. Algunos lo hicieron con los enfermos, otros con los encarcelados, otros más con los pobres y marginados y otros más en medio del mundo entre las familias y labores cotidianas que realizaban. Todos ellos tuvieron en común que dejaron que Dios tocara su corazón y lo transformara. Vencieron el miedo de perder lo que habían logrado, pues entendieron que nada de lo que pudieran tener humanamente se comparaba con esa alegría de sentirse amados por Él. El mundo en el que vivimos actualmente requiere de una nueva generación de católicos que no solamente vayan a misa a cumplir con los preceptos, sino de hombres y mujeres que enamorados de Dios deseen transformar sus vidas y las vidas de los demás, que sientan necesidad de vencer el pecado que les domina y caminen con convicción hacia la patria celestial. Sin esos apóstoles de estos tiempos, nuestro mundo se irá deteriorando cada vez más. Tal vez nos preguntemos, ¿y dónde están esos hombres y mujeres? La respuesta es frente a esta pantalla, escuchando esta reflexión. Es tiempo que comprendamos que Dios cuenta con nosotros y espera que respondamos a ese llamado que nos hace. Dios tiene la esperanza de que tú y yo respondamos a su amor y sintamos la necesidad de comprometernos más en la salvación de este mundo que cada día se deteriora más. Así que comencemos hoy renovando nuestro compromiso bautismal. Renunciemos a todas las malas obras y busquemos vivir en la gracia. Ahí comenzará nuestro camino y nuestra historia de amor con Dios. Para finalizar esta reflexión, meditemos en la virtud de la templanza. Esta virtud nos ayuda a canalizar adecuadamente cada situación, sentimiento o deseo que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué debemos fomentar la templanza en la familia? Porque las personas moderadas son más libres y por tanto más felices, ya que la falta de templanza genera vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza negarnos algo que nos guste o que se nos antoje. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.